¿Qué es la opinión de Trump? Todo indica que marcha es a la anarquía, al desgobierno, a la crisis institucional y, bueno, lo que son palabras mayores, eso lleva a las guerras civiles. Quieras o no, el desquiciamiento institucional producto de esta suma de atropellos que van arrinconando las libertades y polarizando los grupos empeñados en dominar el aparato del Estado a como dé lugar, van llevando a oposiciones tan fuertes que no queda otra que el enfrentamiento general de unos contra otros. ¿Estamos ya en los albores de una guerra civil? No, ni lo piensen. No es eso lo inminente. Pero el que no vea que al final de esto hay una confrontación general peligrosísima para la estabilidad del Estado norteamericano, para la continuación de su existencia normal, el que no vea que vamos hacia esa confrontación, se equivocaría de banda a banda también, porque si no, no tiene explicación. ¿De dónde viene este concepto de las ciudades santuarios, por ejemplo? ¿A quién se le ocurre creer que hay una ciudad donde tú puedes ser delincuente, haber entrado ilegalmente al país y burlarte del Estado de Derecho, del derecho de los otros? Bueno, eso ocurre en los Estados Unidos. ¿Y quién protege? Un partido político gobernante protege eso que es el Partido Demócrata. Y no solo eso, había una parte importante del propio Partido Republicano, que son los rinos estos, que son cómplices de esas tropelías. Entonces, cuando tú ves una sociedad deslizándose hacia la anarquía y hacia la crisis institucional, no te extrañe nada de que cualquier día de esto puedan poner hasta preso a Donald Trump, que es la representación de la necesidad de acabar con este Estado de cosas. Entonces, por eso Trump habla como habla y no lo entiende porque él ya intuye, él ya comprendió lo que le pasa a las sociedades que no rinden cuenta, su gobernante, del tema de la libertad y la defensa del Estado de Derecho y la defensa del Estado de la, digamos, de la supremacía de la ley y de que los ciudadanos tienen derechos ilimitados, cierto, pero regulados por la ley y la existencia de instituciones que deben permanecer fuertes para hacer garantía de todos. Y es esa garantía la que se están perdiendo en los Estados Unidos. Es ese Estado de Ciudadanos el que se está perdiendo. Es esa separación de poderes. La que hace hoy es un atropello contra Trump, pero no nos engañemos. Menos mal que hay un aparato judicial que es capaz de hacer ese tipo de estropelía, porque también puede hacer la atropelía contra ella o por lo menos la corrección de esa estropelía. Voy a poner un ejemplo que no tiene nada que ver con los Estados Unidos. Las rochelas institucionales, la descomposición en todos los países, dependen precisamente el respeto, no a la legalidad de la República. Alegrémonos de algo en este continente hoy por hoy, que es la situación de la Argentina donde la Kirchner puede ir presa. Vicepresidente del país. Le han incautado miles y miles de millones de dólares. Le han desemarañado toda una trama, digamos, amponil de ejercicio del poder. Bueno, esa es una esperanza para el Estado argentino. Para evitar la guerra civil, si efectivamente la descomposición del Estado a manos del peronismo subversivo y de izquierda, termina con la hegemonía de un poder judicial respetado. Mutati mutandi, guardando las siderales distancia con los Estados Unidos. Mientras hay un poder judicial en los Estados Unidos y unos poderes de las municipalidades y de las gobernaciones de Estado que puedan poner freno a esa extraconstitucionalidad, a ese Estado profundo de tendencia del Partido Demócrata que quieren llevar al país a la anarquía y a la ausencia de derechos y del respeto a la ley, a la igualdad ante la ley de los ciudadanos. Bueno, merecido tendrían entonces una descomposición que lleve a una confrontación civil. Pero mientras haya ese desarrollo en curso, nosotros debemos militar como garantía de que debe fortalecerse la institucionalidad y la defensa de la división de poderes y la defensa de liderazgo como el de Trump que preconiza el respeto a la ley y que dio muestra del respeto a esa ley y que además a nivel internacional fue garantía de que en la República Americana no se mezclara en cada vez más guerras y no todo lo contrario, que al precio incluso de cierto aislacionismo se replegara de muchos conflictos. Porque es una política coherente la de Trump. Es una suma de voluntades que quieren defender el modo de vida norteamericano. Y al parecer estos benditos demócratas izquierdistas están dispuestos a echar por la borda todas las conquistas de la civilización en los Estados Unidos. Y es eso lo que está planteado en esas elecciones de noviembre. Así no lo vea la gente con esa claridad, lo de fondo que hay en esto es qué tipo de Estado y qué tipo de sociedad se defiende en los Estados Unidos.